Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos una corteza, el cual es el antioxidante más poderoso del mundo. Esta corteza es extraída del pino marítimo francés. El pino genol es un potente antioxidante y antiinflamatorio. Se comercializan cápsulas o presenten suplementos alimenticios. El pino genol ha sido considerado por los investigadores como uno de los grandes descubrimientos científicos de nuestro tiempo. En cuanto a la lucha de radicales libres, ¿pero para qué sirve el pino genol? El pino genol tiene diversas funciones en el organismo, pero su principal característica es su alto potencial antioxidante. Estos son compuestos químicos que tienen la capacidad de combatir los radicales libres previniendo o disminuyendo los daños a las células. Estos daños celulares causados por los radicales libres están asociados a diversas enfermedades, como el cáncer, el infarto y la enfermedad de Alzheimer. El extracto de pino genol también puede ayudar en el tratamiento de problemas sirvios, asmas, alergias, hipertensión, artrosis, dolores musculares, diabetes, endometriosis, el síndrome premenstrual y la disfusión erétil. El uso regular del pino genol ayuda a combatir los daños causados por los radicales libres, previniendo de esta forma el envejecimiento prematuro. Cremas a base de pino genol ayudan a mantener la salud de la piel, también contribuyendo a evitar el envejecimiento prematuro. ¿Para qué sirve el antioxidante? El consumo de alimentos ricos en antioxidantes protege en el cuerpo la acción de los radicales libres, proporcionando más salud. Estos pueden ser encontrados en frutas, verduras, legumbres y cereales. Principalmente en los alimentos que son fuente de vitamina A, C, E, los radicales libres favorecen el envejecimiento celular y los antioxidantes combaten esta acción, reduciendo la velocidad del envejecimiento del organismo. Beneficios del pino genol Son varios los beneficios del pino genol. Los beneficios del pino genol son los siguientes. Anula los radicales libres. El pino genol neutraliza los radicales libres, que son causados por agentes estresantes como por ejemplo actividades físicas intensas o muy intensas. Los antioxidantes actúan neutralizando o disminuyendo el efecto de estos radicales, evitando mayores daños a las células. Ayuda en el trabajo de la insulina. El uso regular de pino genol puede tener efectos positivos en el mecanismo de actuación de la insulina en el cuerpo. Un estudio demostró que el pino genol tiene la capacidad de reducir los niveles de glucosa en la corriente sanguínea. Esto podría estar relacionado al hecho de que el pino genol ayuda a mejorar el funcionamiento de la insulina, permitiendo que ella retire azúcar más rápida de la circulación y envíe dentro de las células. Previene el envejecimiento prematuro. Diversas investigaciones han atribuido al pino genol la capacidad de mejorar la salud de la piel. Las sustancias antioxidantes presentes del pino genol serían responsables de combatir algunos de los principales mecanismos ligados al envejecimiento, el daño a la estructura del ADN, la inflamación y el daño a la membrana celular. Además de mejorar la elasticidad, el compuesto también disminuirá la degradación del colágeno, mejorando la apariencia general de la piel. Para mejores resultados, use cremas a base de pino genol asociadas con el protector solar de factor de protección de 30. Combate las inflamaciones. El pino genol actúa como un gran estimulador del sistema inmunológico, previniendo y combatiendo la inflamación. Para quien se ejercita con frecuencia, esto es uno de los mayores beneficios del pino genol, ya que ayuda a combatir las lecciones en los tendones y ligamentos. Mejora el rendimiento sexual controlando la disfusión erétil. El pino genol aumenta los niveles de óxido nítrico que puede mejorar la potencia sexual masculina. El mecanismo de actuación es simple. El pino genol estimula la producción de una enzima que ayuda a convertir el aminoácido arginina en ácido nítrico por todo el cuerpo, incluyendo los órganos sexuales. Promueve la salud cardiovascular. Este compuesto tiene un fuerte efecto vasodilatador, dilatando las arterias y aumentando el flujo sanguíneo. Este efecto contribuye a mantener estables los niveles de presión arterial. Los estudios también han demostrado que el pino genol ayuda a bajar el colesterol. Estos efectos positivos del pino genol en la circulación contribuyen a disminuir los riesgos de infarto y accidente vascular cerebral.